La delegación de tres estudiantes del Colegio Científico de San Vito de Cotobrús ganó el primer lugar de la categoría junior de Olibox en la Olimpiada Mundial de Robótica Panamá 2023. Se trata de los estudiantes Estefanía Ugalde Ramírez, Tiffany Muñoz Ureña y Erick Josué Cruz Mena, quienes viajaron en compañía de las docentes Danixa Aguilar Medina y Daniela Ramírez Viales. Esta es la segunda ocasión que estudiantes de este centro educativo participan en esta Olimpiada. Cabe indicar que la Asociación de las Olimpiadas Mundiales de Robótica eligió a Panamá como la sede de esta actividad.